La canción se llama Las Cuartas de Dios Una canción que fue hecha con toda lengua y todo el sabor Se la dedicaron a Forjito Rupa Tomieron la confianza de dar conces esta ropa para que la champeáramos Gozar la banda, se la apiorectáramos para que no se le guste ¡Eso, escúchalo! ¡Cumbia Nueva! ¡Dale lo mejor! ¡Dios la vez! Vamos a comenzar con esta rura, se llama Las Cuartas de Dios ¡Ajá! Chaca, 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 chaca Toda la familia de ellas, la familia, el nombre El pequeño Richard, llegaron los inseparables ¡Eso, escúchalo! ¡Una más que hermosa guitarra! ¡Mucho, escúchalo! ¡Intón, dí Kiss, cha, chica, 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 chica Pamela Somos de regreso La liga al lado, un cariño Un grosazo Esto se encuentra en Indianápolis Toda la banda carayota Venga a todos, venga a todos 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 Venga a todos No mames Estas, estas mandando la verga a mi teléfono, wey No mames Wendo o polipo Fue dedicado por Hugo Esa noche la lluvia perrona Somitos , nueva limpas Fue en especial para Oscarín Oscar en la familia López Ya llegó Vicente Mesa Somos esta noche desde Tutiflán Desde Cuco y el Cumbias Jorge Rumba, la audición perfecta Simple y sencillamente Pasamos de regreso para mis canalitos en Pesetos El Pequeño Nahú Alzaba mi canal el George Esto se basa Paseño y Jensi Vámonos Allá saca un sabor para Ana Rodríguez Oye porque estamos en vivo ya Desde la cueva, la oficina El Flaco Cano y toda su banda Pero en Shakira Los Smiley El jefecito profeta latino La Rubia Desde Vivi Flores O el famoso Lanzón Organización 5 de Mayo Entre nosotros está presente un saludazo Estas en la audición perfecta Llegó la pequeña princesita El sol se basa Paseño y Jensi Sonido Nueva Rumba Estas son las cuerdas de Dios Organización Changuitos Plus Twinkie Aleco Para el maestro de inglés En especial para Juliana Nuestro esposo David Sonido Superchaco en San Nueva York Sonido Nueva Rumba Saludos para Sandy, Sandy, Sandy Nuestro chiquito Bello Sonido Nueva Rumba Van a estrechar para mi gran amigo Ubaldo La familia Aca Esto se va así A Santianápolis Trebetos de la Rumba Ya llegó la consentida Mari Que milagroso Mari Sonido Superchaco en San Nueva York Ya llegó Juanito Toda la familia Mertes Para Elizabeth Sonido Nueva Rumba Sonido Nueva Rumba Ahí llegó mi cuate El Nieves Los Cacos de Zapotitlán Aquí recordamos a la banda de Tláhuay Bayana el Defectuoso Dice Venimos por una sola razón En esta noche El Jorguito Rumba De Muro Corazón El Twink Los Rolas La Familia Palma Mano Vasca Hermoso Son estas Rolas Escúchalo Gracias Igual Alfredo Martínez Bueno especial Para la familia Ramírez Pastor Sebastián Zacatepec También saludamos A la familia Cedillo Que está con nosotros Tiene saludos especiales Para el amigo Chony Para Sandy 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 Que está con nosotros Si Acompañados En esta hermosa transmisión Saludamos También a J Deito